Hola, ¿qué tal? Este es un nuevo programa de Resumen Latinoamericano que como todas las semanas emitimos desde Argentina para todo el mundo. Hoy vamos a hablar de Guatemala y vamos a presentar un documental que se llama Minería y corrupción, el caso de San José de las Flores. San José de las Flores es una localidad de Guatemala que durante mucho tiempo su población ha luchado contra una multinacional que también es conocida en el resto del continente que es la Panamerican Silver. Allí en San José de las Flores estaba situada la mina de plata, una de las más importantes del mundo. Y la población con organizaciones sociales que trabajan con temas de medio ambiente empezó a luchar desde hace mucho tiempo y esta lucha finalmente ha dado resultados. Esto es lo que demuestra que cuando un pueblo toma conciencia de lo que tiene que enfrentar porque lo afecta como pueblo o como territorio, finalmente con mucho sacrificio, también con mucha represión y en muchos casos con muertes o detenciones, como vemos a lo largo del continente, se logran victorias. Ahora en Guatemala este gobierno actual progresista de Arevalo aparentemente ha decidido hacer lo que no hizo el gobierno de Otto Pérez Molina que fue el que implantó, el que dio luz verde a esta empresa, la Panamerican Silver, y ahora el gobierno va a consultar a las comunidades. Y esto es lo importante, que sean los propios protagonistas, los que van a sufrir los efectos de cada uno de estos megaproyectos, los que puedan opinar si les conviene o no les conviene. Y en este sentido esperemos que esta decisión de Arevalo del gobierno actual llegue a buen puerto y que finalmente no sean afectadas las poblaciones que están en las zonas donde esta empresa generalmente opera. Esperemos que les guste el documental, vamos a verlo ahora mismo. Gracias. Gracias. Tal vez porque la corrupción no es un hecho tan lejano al ciudadano, porque la corrupción es lo que le toca directamente, porque está en el alto, con nombres y apellidos, muchos de aquellos causantes de la destrucción, del analfabetismo, de la falta de salud. En términos simples podemos decir que la corrupción es el abuso del poder público, pero se da para favorecer un interés particular. A principios de abril de 2013 se empezó a hacer lo que se llamaba el plantón pacífico, del escobal, estando ahí, tipo seis de la tarde, seis cuartos más o menos, cuando de un solo dice Alberto Rotondo, acaben con estas basuras, traigan a los de Xalapán, con los de Xalapán nos limpiamos el trasherbe, con lo que nos lo limpiamos con ustedes, hijos de la gran puta, dijo Rotondo. Dese fundó su arma y empezó a disparar, o que eso salieron como unos 50, 60 agentes de la empresa minera revueltos con PNC, y salieron a disparar, no dispararon balas de goma, como viendo decía el ministro López Bonilla, eran balas de plomo. Solo que Dios es tan grande, yo puedo contar estas cosas, porque para mí fue doloroso esto, no fue una cosa fácil. Mirar que venga el chorro de balas encima de uno, pues yo lo que uno, únicamente lo que hice fue ponerme del lado, porque dije yo, si me pegan en un lado, pues tal vez la bala no me va a pasar, pero si yo me pongo de frente, me van a pegar una en el pecho, me van a matar. Yo recibí 14 disparos, 3 balas de plomo y 11 de escopeta. Vi de yo a otro muchacho que tenía toda la mandíbula de la boca con tela guijada, la tenía descuartizada. Estuve en el hospital, estuve alrededor de 16 días. En ese entonces me hicieron, la primera operación que me hicieron, tenía 256 puntos de acá para abajo, y aquí tenía 27 puntos acá en el estómago. Virilliza de San Rafael de Flores fue tan maravillosa, linda, de todo aspecto. Un pueblo pequeño, agrícola, 100%. Todo lo que se consumía en este pueblo se producía aquí mismo. No hacía falta dinero en efectivo para poder subsistir. Venían camionetas, que en la parte de atrás llevaban cebolla, y en la parte de adelante llevaban personas. Eso era tan común que todo el que viajaba a Guatemala, en aquella época, llegaba llorando. Era un lugar tan sano, tan lleno de armonía entre familias y amigos, que todo se compartía, compartíamos los alimentos. Cuando había buenas cosechas, compartíamos los alimentos hechos en casa, con las cosechas que se recolectaban. En esos tiempos uno llegaba a un fiachuelo, en un nacimiento de agua ahí. Solo agarraba el agua que estaba naciendo. Se ponía a tomar su agua, tranquilo. Antes todos éramos unidos, todo el pueblo en sí, todos conocidos. Dondequiera que nos encontrábamos, nos saludábamos, nos invitaban a cualquier festividad que había. No nos sentíamos incómodos en ningún lugar, los niños todos juntos. En las comunidades, antes cuando no estaba la empresa minera, había una armonía entre la población. Cualquier actividad, toda la población acudía. Desde ese momento, desde el 2006, que fuimos invadidos por la industria extractiva de minerales, o como nosotros le llamamos la minería química de metales, la mentalidad de nuestra gente cambió de tal manera y tan rápido. Por eso yo siempre sostengo que el daño es ambiental, social y económico. La minería no es posible en Guatemala. Tenemos una riqueza de biodiversidad incalculable. Guatemala es un centro de origen de especies. Aquí nació el maíz. Y es increíble cómo no valoremos eso. Y a partir de que nos vienen a ofrecer una extracción de oro o de plata, de minería metálica, que se la llevan para otros países. Que el recurso no queda en nuestra patria. Y que de eso no somos ni siquiera beneficiarios, más que del 1% de todo lo que se lleva, nos queda únicamente el problema ambiental. Porque dar licencias, supuestamente las mineras, sin hacer consultas, con estudios de impacto ambiental que son una mafia, hechos por las mismas empresas ligadas a militares, y que todos estos estudios de impacto ambiental que tienen estas empresas extractivas determinan que ninguna de ellas daña el ambiente en este país. Cuando eso es irrisorio, entonces vemos que eso es corrupción. Entonces la corrupción tiene otros matices. No solamente es el robo del dinero de las aduanas, sino cómo el Estado opera a favor del capital y de las empresas y en contra de los derechos de la población. Cuando hay ciertos peligros o hay inconvenientes, tanto para la tierra como para los habitantes de alguna industria que se quiera establecer en el territorio, los alcaldes tienen que consultarle a la población si están de acuerdo, sí o no, en aceptar que el gobierno instale empresas transnacionales. Entonces hicimos nueve consultas de buena fe, pero a partir de ahí nosotros ya teníamos un termómetro de que definitivamente la gente no quería industria minera en San Rafael de las Flores. Entonces con estas cosas llegamos a conocer de que había una influencia directa del Estado y del gobierno y de los poderes del Estado que no meneaban un dedo por San Rafael de las Flores. Los vecinos ya informados pudieron también en alguna medida oponerse a que se les extendiera una licencia de explotación, eso lo contempla la ley. Y hubo más de 200 oposiciones individuales de vecinos que fundamentaron su oposición y la presentaron al Ministerio de Energía y Minas. Ninguna de esas oposiciones fue tomada en cuenta y apenas una semana después de que notifican de que la oposición no tiene sentido, que el ministerio no la va a reconocer, le dan la licencia de explotación a la minera. Aquí lo que nosotros entendemos, digamos, por los mensajes que nos llegaron es de que el gobierno que cayó del gobierno patriota al frente de Pérez Molina tenía una deuda, una deuda económica con estas empresas, o sea que habían sido financistas de su campaña y que por lo tanto habían por lo menos cuatro licencias que iban a ser otorgadas y se otorgaron en un tiempo récord. Se empezó a agravar más el problema, manifestábamos cuando el otorgamiento de la licencia minera que fue ilegal. Ellos se sintieron un poco encerrados cuando empezó a crecer la protesta, cuando empezó a crecer la resistencia pacífica. Se meneaba gente, gritábamos, protestábamos, hacíamos marchas, todo pacíficamente. En eso ahí el 11 de abril del 2013, me dejó a la cárcel mi papá, estuve encarcelado cinco días. Nos llevaron presos, trajeron varias radiopatrullas, algunos nos tiraron, y usted cómo va a perchar leña. Salieron de presos, en eso se siguió las manifestaciones pacíficas, se siguió siempre el plantón, eso el 27 de abril. A las seis y media de la tarde, me balearon. No podíamos ni correr ni caminar, porque eran demasiadas balas las que caían al suelo, no nos dejaba caminar, tronaba así como que hubiera sido aguacero. Luego me llevaron al hospital, estuvimos ahí, llegamos como a las ocho y media, nueve, al hospital de Cuilapa. Ahí en Cuilapa nos dijeron, ustedes por andar de revoltosos. Me pusieron inyección a mí, al menos me pusieron inyección, pero me daría más la inyección que la herida de bala, ¿verdad? No sé qué inyección me pondría. Lo que hicieron ahí los doctores fue mandarme a bañar, y me dijeron, te restregás la herida, me dieron un cepillo para que me restregara toda esta parte acá, y que me echara jabón así abundante. Y le entraba algo en esto de aquí, en la herida aquí, y lo sacaba por la boca. Ese fue el momento más duro para mí, porque dije, este me va a morir, va. Y yo también, que yo dije, ay, yo me voy a morir, de que una bala uno se muere, ¿verdad? Dije, yo me voy a morir. Luego de ahí, tipo diez, diez y media, me sacaron de ahí del hospital de Cuilapa, y me trasladaron hacia el rúdico. Si me habían dejado en el Cuilapa, quizás me hubiera muerto, porque no había ninguna atención médica. Un intento de montar una resistencia al estilo de la puya, resistencia pacífica, con presencia en un terreno que estaba cercano a la mina, pero que era de propiedad de uno de los comunitarios que estaba en oposición. Esto es desmantelado brutalmente. ¿Cómo comenzó todo esto? Vamos a empezar por el ABC. Unas protestas contra los proyectos mineros desembocaron una represión, un enfrentamiento con los agentes de seguridad de las empresas, y el gobierno, otra vez, criminaliza las protestas y dicen que cuida a las compañías. El ejército en las calles de San Rafael Las Flores, al sur de Guatemala, que permanece bajo estado de City. Acá la atención ha aumentado por el rechazo a la operación de una mina, subsidiaria de la empresa canadiense Tao Resources. Esta es la mina que ha provocado por lo menos ocho consultas comunitarias en las cuales el rechazo ha sido generalizado. Sin embargo, la población señala que en lugar de oír sus peticiones, el gobierno responde con medidas de fuerza. Entonces, para mí fue sorprendente cuando me dijeron que me acusaban de terrorista y dije yo, para mí el terrorismo es de otra manera, no es esto. Entonces, para mí fue así como que me pusieron un balde de agua fría, me dejaron caer, porque las experiencias de mi vida, más digo, niñez, adolescencia, fue trabajar. Fue cómo ayudar a traer el pan aquí a la casa. Cuando me dispararon, yo estaba con una gran preocupación, yo en el hospital, y aquí mi papá huyendo, que tenía orden de captura. Los demás compañeros durmieron varias noches en las montañas. Aquí era totalmente como si hubieran habido terroristas. López Bonilla acusaba que aquí había setas, había narcotraficantes, terroristas. Yo creo que no se le llamaría terrorista al que cuida la tierra y la quiere defender. Esto quiere decir que hay una alianza que no está escrita entre exmilitares que están coludidos, digamos, con los intereses de las transnacionales para hacer planes de control sobre la población y de alguna manera provocar situaciones que les permitieron a sangre y fuego imponer el proyecto minero El Escobal. Iban camiones del ejército, carros y el ejército caminando. Se podía oír cómo los perros ladraban de ver tanto soldado caminando, tantas tanquetas, porque pasaron dos tanquetas. Como que estábamos en una guerra, para mí fue algo muy frustrante, triste, que sentí que en ese momento el mundo se venía encima, porque jamás en mi vida de los 23 años que yo tenía jamás imaginé que yo pudiera ver cómo tanto soldado estaba entrando, tanto policía estaba entrando a este territorio. Y fue una estrategia tan completa que fueron cómplices todos que se armaron del estado de excepción. Nos mandaron el estado de excepción para que nadie de nosotros nos reuniéramos y nos diéramos cuenta que ya nos iban a extender la licencia de explotación para que no peleéramos. Y esto, yo sé, que un día no muy lejano va a salir a la luz. Nos encontramos en el punto número dos de muestreos de calidad de agua que durante tres años hicimos. El muestreo en sí consiste en tomar muestras, aguas arriba, o sea, antes de que las aguas pasen por la influencia de la mina y aguas abajo, donde ya pasó por la influencia de la mina para ver si hay cambios. Este es el punto que más nos preocupa porque son las aguas que salen directamente de la industria minera. Y es el lugar donde se realizan las descargas, tanto de las aguas provenientes de los túneles donde están extrayendo el mineral, como también las aguas de descarga del proceso de ya separación de los minerales. Ya los resultados de los últimos tres años, aunque todavía es muy temprano para ver los verdaderos impactos de la minería, ya se ven algunos. Los elementos que están más altos son el arsénico, el plomo, el aluminio y los sulfatos. Entonces, digamos que ahorita ya se empiezan a ver estas tendencias y la preocupación es que esto pueda tender a aumentar en el tiempo. También otra cuestión que hemos detectado es el secamiento de fuentes de agua, de los manantiales, de los nacimientos, principalmente en la montaña, aquí en el área de la microcuenca del río El Dorado, que, bueno, es el área donde está influenciando la mina. Su proceso de extracción de la plata que está en el subsuelo es a través de galerías de túneles. Ellos van a perforar varios niveles para extraer en planos horizontales. El problema de esto es que la situación geográfica de San Rafael de las Flores es una cuenca alta del río Los Esclavos, o sea, es una zona de recarga y esto significa que ahí había mucha agua acumulada en la parte de lo que se conoce como la napa friática. Entonces, esta agua a ellos les estrova en la perforación, entonces lo que hacen es extraerla y sacarla a las aguas superficiales. En cuatro aldeas donde se está escaseando el agua se perdieron 12 manantiales de agua, más de 40 ojos de agua, casas rajadas. Y estos túneles los construye a base de explosivos, tiene perforadoras pero usan explosivos porque hay mucha piedra digamos en esa área y utilizan ANFOA que es un explosivo que permite digamos explosiones controladas. Ahora, este ANFOA es un explosivo altamente contaminante y de alguna manera las vibraciones que producen van debilitando digamos los terrenos en las áreas más superficiales. Porque antes la empresa minera esta casa se cayó porque muchos temblores se están reventando muchas bombas abajo pero mucha vibración y esta casa se cayó con unas 10 casas que están afectadas por la grieta que pasa por Mayor Cerro y antes que la mina viniera aquí no hubiera sucedido tampoco nada. Estaban absolutamente bien. Cuando la empresa minera entró a trabajar nosotros ya empezamos a sufrir que ya la bulla de las máquinas que ya los temblores y un montón de cosas porque aquí a las 9 de la noche no se aguantan los zumbidos unos ruidados esas máquinas que entran a los túneles y las máquinas que están deshaciendo la piedra afuera. Aquí ha sido terrible desde que empezó la minería porque antes era una tranquilidad no se oían ríos de nada no se oían expulsiones pero todo fue que ya empezara fue tremendo esto. Entonces tenemos mucho miedo de que un día la cuchilla desaparezca o que un día despertemos y digan la cuchilla se hundió porque hasta la iglesia católica está rajada ya y son temblores bien fuertes que los niños tienen hasta miedo de ir a las escuelas ya. Aquí en Guatemala no hay ningún lugar que esté apto para minería. Una minería dicen que tiene que estar a 50 kilómetros alejada de un pueblo acá en San Rafael a unas 3, 4 cuadras está la mina las aldeas aquí estamos puro cerca. Y eso ha significado la pérdida de patrimonio de muchas personas de hecho no tenemos registro anterior de que hayan habido rajaduras de casas por sismos que se hayan producido en forma natural. La falla más importante es la falla de Jalpatagua que está bastante lejana de la zona de San Rafael o sea que las casas rajadas son producto de la acción del uso de explosivos en la perforación de túneles ahí sí no hay no hay otra explicación. Por mala suerte la región donde la empresa vino a colocarse es la región más fértil de San Rafael que le llaman le llamamos los planes en los planes es una buena porción del pueblo tal vez la mitad del pueblo que esta empresa vino a apoderarse de ellos y la gente que sembraba ahí tanto propia como arrendada ya no lo hace. cuando la minería entró acá yo cultivaba esa área donde ahora está la minera los dueños vendieron yo tuve que huirme a otro lado es mucho daño en lo que ha habido de parte de la minera en lo que es la agricultura no solo a mí a muchas personas que se han lamentado Dios dejó la tierra para que nosotros la cuidemos para que los frutos sean hermosos. la tierra es nuestra madre nos da de comer nos da de comer y aquí cultivamos todo y sabemos me hacía esta pregunta y dije yo ¿por qué es que lucho? pero al mismo tiempo cuando salí del hospital me di cuenta que tenía que seguir luchando por las grandes injusticias que ha cometido el gobierno de Guatemala. si hemos vivido por más de 50 años con esta corrupción a nivel gobierno y fuera de gobierno ¿cómo vamos a cambiar nuestro país? entonces para nosotros fue una alegría cuando dijeron vamos por la renuncia de Otto Pérez y decían muchos decían miren cuántos locos están en el palacio llevando agua llevando sol aguantando hambre pero gracias a todos estos locos que nos unimos estamos viendo la justicia. Otto Pérez significa la restauración de una alianza de poder oligárquico militar y utiliza las estructuras públicas para que los militares se enriquezcan y tomen el Estado como el negocio principal entonces guiados mucho por los intereses norteamericanos la CECI decide sacar entonces este escándalo de la corrupción estatal al más alto nivel y lo que no estaba planificado era la iluminación ciudadana donde entonces aparece ya no solamente sectores medios entonces vemos que por ejemplo la resistencia pacífica de la puya la resistencia contra la mina San Rafael aparece en las autoridades chiles indígenas que ya traen demandas históricas del pueblo indígena demandas antiminería hermoso porque nosotros lo estamos viviendo y hermoso porque es un levantamiento nacional y ahora cada territorio de la república está peleando sus derechos que sus alas levanten hasta el cielo o a quemar a su pobre o a si a nosotros nos fueran a implantar en el patio de nuestra casa una de estas empresas creo que lucharíamos abrazo partido por el derecho a que se nos consulte a que se respete nuestra propiedad privada a que se nos pregunte y a que podamos defendernos y decir no quiero que esto esté aquí es una lucha por la vida porque las poblaciones están defendiendo los caudales de los ríos los caudales que nos alimentan de agua a todo el país y también están defendiendo la madre tierra que está siendo contaminada por arsénico por cianuro y una cantidad de químicos y los costos serán impagables por las nuevas generaciones entonces aquí es una lucha de un proyecto de muerte y la lucha de estos defensores y defensoras es por la vida misma entonces esa historia nos da a conocer realmente qué es lo que ha pasado y cómo las empresas han acudido recurrentemente a este tipo de medidas represivas y violatorias a los derechos humanos de la población para lograr sus privilegios y lograr implantar un proyecto que siempre fue rechazado por la población es increíble cómo osaron criminalizar a esta gente que lo único que quiere es una tierra sana una agua sana un aire sano lo único que pedimos cómo es eso que fueron criminalizados llevados a prisión unos duraron tres meses otros salieron al mes al final de cuentas donde estaba la mayoría donde el último oficio fue en Jalapa el juez dijo claramente señores qué están haciendo ustedes aquí ustedes no son culpables de nada porque esta gente no eran criminales yo los conozco a todos ninguno de ellos era criminales simplemente están cuidando su tierra porque de eso viven viven del café del tomate no eran ningunos terroristas ni delincuentes ni casos por el estilo simplemente se informaron de que la minería era peligrosa para la agricultura para sus tierras el sueño cuando esta empresa se vaya es volver a ver el pueblo unido me gustaría recuperar el pueblo que yo perdí el río que yo me bañaba quisiéramos que nuestro pueblo fuera un pueblo como antes que todos nos conocíamos nos saludamos vamos a ver Entonces tenemos una esperanza. Yo siempre he confiado en Dios, de que por algo estoy aquí todavía. Yo siempre he dicho, lo que para el hombre es imposible, para Dios no lo es. Y tengo la esperanza de aquella llamada que llegue a mi teléfono y me diga, en lesbia, quedó cancelada esa licencia. Y esto es todo por hoy. Nos despedimos hasta la próxima semana con más Resumen Latinoamericano. Banco Crédito Cooperativo. La banca solidaria. Sindicato de Visitadores Médicos. Asociación Agentes de Propaganda Médica de la República Argentina. Asociación de Trabajadores del Estado. Central de Trabajadores Argentinos.